hola con todos bienvenidos a este espacio sé que es difícil por la hora de todas las personas de colombia y perú estamos en mitad del almuerzo pero bueno lo importante es tratar de sacar este espacio para conversar un poco y poder digamos compartirles un poco de mi experiencia y sobre el tema que tenemos el día de hoy primero que todo me voy a presentar mi nombre es giovanni si fuentes soy consultor en agilidad empresarial pertenezco al centro de excelencia ágil de everice en latinoamérica y actualmente acompaña a las organizaciones a adoptar estas nuevas dinámicas de trabajo les permitan mejorar sus flujos de valor y sobre todo en las organizaciones que aprenden el día de hoy les voy a compartir sobre un modelo de competencias que estuvimos desarrollando con nuestro cliente con el objetivo de ayudar a los facilitadores de equipo a mejorar su performance a que identifiquen oportunidades de mejora y sobre todo que puedan ser direccionados con las necesidades de la organización esto pueden seguir en mis redes y a los que les gusta leer me pueden también seguir en mi blog donde de vez en cuando comparto artículos sobre los temas en general listo bueno vamos a iniciar para iniciar vamos a hacer una actividad de conexión la idea es que puedan acceder al qr que pueden ver en la parte de arriba y nos va a direccionar a un mente en el caso que no podemos hacerlo por el qr nos direccionamos a mente puntocom y utilizamos el código 88 82 33 que vamos a hacer en ese mente la idea es que respondamos la siguiente pregunta cuál es el principal desafío para evolucionar las competencias de un facilitador de equipos vale vamos a dar dos minutos para que cada uno de ustedes de su respuesta a esta pregunta nos comentan que la exposición del facilitador al entorno de las oportunidades entender primero que debemos comenzar por nosotros que es algo individual la creatividad la cultura algo súper importante la habilidad para comunicarse la gestión en la diversidad de estado de las personas esto es súper importante porque no todas las personas están en el mismo estadio ni tampoco tienen las mismas competencias y obviamente en cada organización las necesidades también son diferentes el storytelling estar en constante aprendizaje no permitir que el día a día no les permita el proceso de mejora eso es un súper riesgo y es que a veces en el estar metido tanto en la operación se nos olvida que también tenemos que estar aprendiendo y es algo que también nos reta como agentes de cambio a que no solamente tenemos que cambiar a nuestros equipos y mirar a nuestros equipos sino que también tenemos que mejorarnos a nosotros mismos el interés también es una parte fundamental si no hay ese interés de querer evolucionar de querer adquirir nuevas competencias de tratar de buscar nuevos mecanismos que nos ayuden a hacer más efectivos es súper súper retraso también ser el mejor guía hay algo que me gusta bastante explicar de la cultura y es que la mejor forma de generar dinámicas de trabajo es con el ejemplo siempre es importante si queremos mejorar a nuestros equipos pues también tenemos que mejorar nosotros escuchamos allá las palabras y el lenguaje remoto lograr que los equipos sean autogestionados sabemos que ese es como nuestro nuestro challenge y es como hacemos para generar equipos auto organizados autogestionados y como los ayudamos a generar esas esas competencias ver más allá de las prácticas y el método también es súper súper importante escuchar al sistema siempre tener presente que si bien nosotros estamos acompañando agrupaciones o equipos siempre tenemos que tener un pensamiento sistémico y sobre todo en las necesidades de la organización y lo que se está buscando listo entonces dicho esto vamos a continuar ahora me gustaría que respondieran las personas que están conectadas si eres facilitador de equipos ágiles sí o no esto pues digamos si soy un scrum master si soy un flow master o si alguna forma estoy acompañando un equipo de forma de facilitador en la operación respondemos sí 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 de pronto somos coaches o estamos digamos en temas de probó un otro rol es fuera de lo que sería el facilitar la opción de no vale también vamos a dar dos minutos para esto super creo que la mayoría de personas está haciendo facilitadores hay algo súper importante en esto y es que para mejorar las competencias tenemos que tener cómodos los límites diferentes no está la persona que es la que va a estar en el modelo el aprendiz y vamos a tener el mentor que va a ser el que va a enseñar el método el que va a generar los hábitos y sobre todo el que va a ser ese proceso de evolución de las competencias esto es súper interesante que tengamos bastantes facilitadores porque este método que les voy a presentar es algo que que refractar si bien nosotros no podemos como lo que nos ha planteado es entre un coach y un scrum master es posible que ustedes con facilitadores realicen el mismo ejercicio con sus equipos o posiblemente con sus líderes que son los que están acompañando listo dicho esto vamos a iniciar con la presentación entonces digamos que este modelo como tal es la unión de varios modelos por así decirlo varios conceptos varias prácticas barrias y herramientas varios manches y digamos que se hizo una mezcla de diferentes corrientes del pensamiento y se llegó a un modelo consolidado ad hoc vale su núcleo está basado en el vuelo de coaching integrativo que es un modelo de coaching latinoamericano que es súper interesante y creo que es de los métodos de coaching que más se adapta a las necesidades de las organizaciones creo yo que es un modelo de coaching fácil de entender tiene las partes necesarias para acompañar a las personas en la adopción de prácticas ágiles y creo que es súper poderoso en que se basa ese modelo de coaching se basa en cinco partes fundamentales la primera es en lo que es la meta y es de tener muy claro que se quiere lograr para definir y especificar segundo lo que es la exploración y es saber qué se necesita para llegar a esa meta los recursos las creencias los valores las competencias el tercero son las opciones y cuáles son las alternativas que tenemos para llegar a esa meta cuarto la generación del plan tenemos el inicio fin el diseño la estrategia y por último las tareas que son las acciones y compromisos la verdad que es un modelo muy interesante y la verdad que se adapta muy bien a las necesidades de las empresas actualmente en qué se basa entonces nuestro nuestro meta modelo por así decirlo se basa en seis partes de esto siguiendo las etapas del modelo de coaching integrativo acá lo que hacemos es adaptarlo a las realidades de las dinámicas organizacionales entonces lo primero que se plantea es recolectar esa información del estado actual de los equipos y los facilitadores para eso se propone la ejecución de un modelo de madurez y el cálculo del nps el facilitador donde la idea es que tengamos un feedback por parte de las personas hacia el mismo facilitador y hacia el equipo posteriormente en la parte 2 hacemos un análisis de resultados de lo que fue el modelo y direccionamos la mejora algo súper importante y es que este este modelo está siendo direccionado por los líderes de ciertas agrupaciones entonces si hablamos del modelo de tribus sería un trail lead si hablamos del modelo de trenes sería digamos lo que podría ser una rt o digamos si estamos en otros modelos serían pues digamos los que estarían direccionando serían los managers que son las personas que de alguna forma son los los líderes directos de estos facilitadores de esto estas personas con ese análisis de resultados del modelo de madurez y nps crean objetivos que utilizamos en la metodología de los ok a los santos crean objetivos que tengan que ir results que pueda el facilitador alcanzar en este sitio porque hacemos esto porque necesitamos direccionar y algo súper importante para que este modelo sea más efectivo es que estas acciones estén linkeadas a los objetivos estratégicos de la organización casi siempre vemos que ya el tema de agilidad o transformación digital ya es parte de los objetivos estratégicos de las empresas entonces la idea es que esos que resulten que definamos estén linkeados con los objetivos y que el facilitador con su trabajo identifique como su rol de facilitador modelos objetivos de la organización después de tener esos resultados y tener esos okr hacemos lo que nosotros denominamos el check-in y que es una sesión donde hacemos un análisis del modelo de madurez del nps y sobre todo de los okr con el objetivo de crear un plan plan para los próximos tres meses con el objetivo de que semanalmente estemos ejecutando experimentos ahí comenzamos a ver las primeras victorias y es el hábito de la experimentación posteriormente en la parte número 4 hacemos la ejecución de los experimentos donde vamos a tener sesiones de one to one donde el objetivo es hacer ese acompañamiento entre el mentor y el aprendiz para estar mirando cuáles han sido los aprendizajes y sobre todo qué advisory se pueda para mejorar sus experimentos en la parte 5 hacemos el checkpoint con los líderes entonces recuerden que los líderes son aquellas personas que están direccionando los objetivos de transformación entonces es súper importante tener esos check point para ver los avances que hemos tenido y si es necesario ajustar nuestro plan respecto a lo que hemos avanzado y por último hacemos lo que es la última parte que es el cierre del ciclo y es hacer una review de lo que fue el ciclo de los resultados y hacer un check out con el facilitador y vamos a hacer un análisis exhaustivo de los resultados de lo que nos comprometimos lo que alcanzamos y sobre todo los aprendizajes todo esto se resume en este en este gráfico donde vemos cada una de las partes de los que ya les hemos comentado nos comenzamos con la ejecución del móvil madurez posteriormente nos vamos a definir los que resultó con el líder después hacemos el check in con nuestro facilitador tenemos las sesiones de one to one que sean semanales nosotros definimos la cadencia de 30 minutos posteriormente mensualmente tenemos nuestro checkpoint con el líder y una vez finalizado todo el ciclo hacemos el check out con el scrum master o el facilitador y por último lo que es la revisión del ciclo todo esto digamos lo hacemos en cadencias trimestrales esto nos haga nos ayuda bastante a organizar un poco el trabajo y sobre todo para que los coaches que prestan ese acompañamiento se puedan organizar respecto a esta carencia entonces vamos a comenzar a analizar cada una de las partes de este vuelo entonces lo primero es recolectar la información del estado actual una frase que me encanta y es que lo que no se mide no se puede mejorar algo que es habitual encontrar en las organizaciones es que hacemos muchos experimentos hacemos muchas mejoras y estamos frecuentemente mejorando en la retrospectiva en las sesiones de mejora continua y estamos siempre experimentando pero nos dificulta cuantificar si lo que estamos haciendo está mejorando o no a los equipos siempre se queda en percepción y es algo que a veces nos nos cuesta a nosotros como facilitador el poder demostrar el valor de nuestro trabajo porque no podemos tranquilizar como movemos la organización entonces para eso es siempre adecuado identificar un modelo de madurez un nivel de madurez o algo que me permita tener estadios esos estadios son referenciales y va a depender mucho de lo que quiera la organización cada organización puede definir su propio niveles de madurez hay organizaciones que lo toman de 14 otras de una 5 otros de una 10 lo importante es que esté muy ligado hacia lo que quiere esa organización en este caso lo que sean sus equipos ágiles listo se definen características y comportamientos y esto es lo que tenemos que alcanzar a veces pensamos de que nuestro objetivo es llegar a todos los equipos alto rendimiento no hay a veces que por temas tanto contextuales como de habilidades como herramientas como procesos que no nos va a permitir llegar a un alto rendimiento pero si por lo menos siempre irnos acercando y sobre todo ayudar a que los equipos vayan madurando con el tiempo en sus prácticas de agilidad entonces comenzamos con definir unos niveles este referencial la organización puede definir sus propios niveles pero siempre saber cuál es el estadio en el que están mis equipos que estoy acompañando después viene pues el modelo como tal y es saber cuál es la salud de agilidad eso también es algo referencial donde la idea es tratar de medir todas las aristas que podría tener un equipo ágil y tratar de setear las con preguntas de estadios que nos ayude a evaluar cuál es nuestro nivel de agilidad existen bastantes modelos de madurez lo importante es tratar de buscar los que mejor se adapten a mi empresa tratar de adaptar lo que queremos medir y tratar de tener eso bien estructurado para poder hacer la medición algo que nos generó bastante valor nos está generando bastante valor fue el de agregarle un ingrediente más al modelo de madurez es algo que le llamamos el nps el facilitador lo que hacemos es solicitar una evaluación de 1 a 10 del grado de satisfacción del acompañamiento del scrum master y aparte solicitamos feedback un feedback directo algo que nos ayudó a identificar esto es que a veces las personas no son no tienen como la confianza suficiente para darle feedback a su facilitador y con esta dinámica comenzamos a ver que es una alternativa también para recibir feedback entonces este nps nos vaya a tener como un radar y sobre todo nos va a dar información si si el scrum master pues está teniendo una buena relación con su equipo si el equipo lo ve que le está generando valor lo ven como algo importante y puede ser una brújula que ayude a identificar pues el grado de satisfacción del equipo respecto a su acompañamiento como líder servicial después de tener esos datos comenzamos a hacer el análisis entonces para hacer ese análisis es súper importante tener ese direccionamiento entonces como les decía nosotros hacemos retrospectivo a sesiones de mejora continua y quedamos en acciones y a veces queda solamente en la percepción pero ya teniendo unos datos reales donde vamos a tener indicadores que nos van a indicar el estadio de cada uno de los equipos de pronto las dimensiones o características donde estamos bajo podemos generar objetivos desde ahí tratar de retarnos para llegar al siguiente estadio en nuestra madurez entonces para ese direccionamiento lo que mejor hemos visto que se adapte son los okr recuerden que hay dos tipos de okr están los okr de negocio que son los duros y puros que hacen que la organización se esté retando y buscando innovar y mantener su operación pero también hay otros lugares que son los de transformación y los que nos han ayudado a direccionar esta mejora y que es tratar de retar a la unidad organizacional a mejorar implementando nuevas prácticas tratando de ser vanguardista en temas tecnológicos tratar de mejorar su performance de eficiencia y de flujo y todo eso pues ayuda a que esa agrupación o esa gerencia pues comencé a retarse entonces con este direccionamiento lo que hacemos es andar desde sentían objetivos que se puedan alcanzar en este ciclo de tres meses cuál es el principal insight pues vamos a tener el resultado el modelo de madurez los nps pero también podemos tener otro tipo de insights como puede ser el tema del clima laboral las impuestas que se realizan del clima laboral hay otro tipo de encuestas que va más orientadas al liderazgo lo importante es tener una fuente de data que nos permita hacer objetivos medibles y que sepamos si llegamos no llegamos y esto va a ser súper importante porque esto lo que nos va a direccionar el modelo de acompañamiento porque la idea es que todos los experimentos que realicemos muevan la aguja y que sepamos de que nos estamos alcanzando a ese estadio que queremos llegar entonces los okr son súper importantes para para esto lo que hacemos es tratar de limpiar los objetivos de transformación a nivel empresarial tratar de limpiarlo con la agrupación o el área y tratar de ahí tratar de redactarlos o carlos que serían directos entre lo que sería el líder que direcciona y el facilitador que ejecutaría esos esos objetivos después de esto pues viene la etapa la planificación de experimentos entonces hay que saber de que los experimentos vamos a tener dos vertientes hay algunos que nacer a nivel individual donde posiblemente va a ser con mi equipo solamente o con un equipo y hay otros experimentos que van a ser transversales porque porque puede ser un mismo pain que afecte a todos los equipos entonces es súper importante tratar de desear que digamos este modelo como está estructurado busca es que el scrum master comience a que sus experimentos los pueda compartir con otros scrum master hay a veces que hacemos acciones y tenemos bastantes aprendizajes pero queda solamente en una parte y quedan el aprendizaje el equipo y del facilitador en este modelo la idea es que esa planificación de experimentos lo podamos compartir que ahorita más adelante vamos a ver y poder generar que otras personas tengan insumos para hacer sus experimentos y algo que uno puede digamos evidenciar en las organizaciones es que hay estos más que generan artefactos pueden ser partes de delegaciones de motivaciones templates de reviews con todo eso y como que queda solo en él y es una base de conocimiento bastante fuerte y a veces no se encuentra el mecanismo de poder direccionar y que una persona pueda tener esa base de conocimiento y no reinventen la rueda y más bien con lo que aprende otra persona puede hacer unas mejoras en eso entonces en la planificación de experimentos es súper vital para esto entonces cómo hacemos esa planificación de experimentos lo que hacemos es que después de tener los okr se mueve maures y el nps tenemos una sesión que aproximadamente dura entre hora y media y dos horas listo en esta sesión tenemos que generar primero un vínculo entre lo que sería el mentor y el aprendiz en este caso ante un coach o un scrum master o facilitador y sobre todo que el que la persona pues primero quiera sentirse motivada para esto y sobre todo que su líder de alguna forma sepa que es un tiempo que se va a invertir para la mejora de la organización entonces también tiene que venir con un sponsorship en parte de los líderes que hacemos en esta sesión de lo primero conocer y conectar entonces para para conocer digamos y poder conectar lo que hacemos es tratar de definir el calendario de de agendas de cuál va a ser digamos nuestra cadencia se explica el modelo cómo funciona qué sesiones vamos a tener cada cuánto nos vamos a reunir quienes van a participar cuáles son sus compromisos que va a aportar el mentor que va a aportar el aprendiz y todo esto te recuerden que al ser un modelo de coaching la idea es que el mentor sea la persona que ayude con el método pero la persona encargada de la ejecución de los experimentos es el facilitador el aprendiz entonces es muy importante dejar eso claro y sobre todo tratar de tener muy claro las expectativas posteriormente podemos buscar el tema de la motivación nosotros utilizamos el voy motivadores para saber al scrum master que es lo que lo más motiva y como mentor tratar de que los experimentos muevan esos motivadores porque la persona tiene que estar enganchada algo que es súper importante porque si la persona no está motivada en este ciclo no va a ser muy difícil que que funcione y también digamos algo que utilizamos es la auto evaluación de competencias de team coach utilizando el framework de lisa atkins donde la idea es que el facilitador alguna auto evaluación sobre sobre esas competencias y nosotros dependiendo nuestro grado de involucramiento que hayamos tenido con en tratar de dar nuestra apreciación y tratar de que se generen un aprendizaje sobre lo mismo posteriormente generamos lo que es la mente la exploración que hacemos con esto pues tenemos unos que hay result que están orientados a tres meses y tenemos que saber bueno de todo esto que vamos a hacer aparte vamos a tener otro insight que es el modelo de madurez donde tenemos muchas oportunidades de mejora y aparte tenemos el nps entonces que hacemos con toda esta información tratamos de hacer una exploración muy a profundidad obviamente con un análisis exhaustivo y la idea es saber bueno de todo esto que tenemos hay mucha oportunidad mejora pues tenemos que priorizar y la idea es tratar de priorizar con todos estos insights listo y ya con esto lo que hacemos es generar el plan para eso utilizamos el template implement carta que se utiliza en la carta de mejora y nos va a ayudar a direccionar estos estos experimentos y por último pues ya lo que sería definir qué acción vamos a hacer entonces lo que hacemos es definir una meta donde vamos a tratar de llegar a un lugar identificar qué obstáculos estamos teniendo y por último generar experimentos ese es el sitio esto una meta qué obstáculo nos están pidiendo llegar a esa meta y qué experimentos vamos a hacer para remover los obstáculos eso es básicamente lo que hacemos en este sitio entonces como les decía referencia del coaching framework de competencias de coaching es algo que es súper interesante creo yo que está muy orientado a facilitador de equipos creo yo que es un buen marco de referencia para las personas que acompañan a noces a los a los a los squads oa los células oa los equipos ágiles como lo llamemos y genera bastante valor entonces es súper importante como marco de referencia también nos puede ayudar a mirar qué competencias queremos trabajar en el caso de que no queramos tener modelo de madurez ni nps ni okr también es una alternativa a direccionar por medio de las competencias hacia donde queremos llegar otro que también les puedo compartir es digamos el marco que crea hace un tiempo sobre el auténtico scrum master y es trabajar esas competencias de lo que debe ser debe hacer debe tener de perseguir un scrum master también es otra alternativa que se pueden utilizar para mirar qué nos hace falta y poder direccionar ese plan de trabajo los motivadores es súper importante entonces acá podemos ver digamos una herramienta que se creó de la idea es que el facilitador pueda priorizar sus motivadores colocar su auto evaluación y de ahí visualizando todo esto comenzar a generar esa conversación y sobre todo tener esa empatía conocer un poquitico de la persona y mirar cómo nuestro apoyo se puede ayudar a motivarlo y engancharlo con este proceso de ahí para la generación del plan utilizamos como tal la metodología de toyota kata o sea creo que es una práctica súper poderosa y que se alinean mucho a lo que sería el modelo de coaching integrativo realmente son muy compatibles y es una herramienta muy poderosa que la filosofía lean ha generado bastantes resultados entonces qué hacemos lo recuerden tenemos un coach en este caso es la persona que va a hacer ese acompañamiento ese mentoring y va a tener un aprendiz que en este caso sería el facilitador el coach es el responsable del método y es de hacer de que todo lo que les estoy comentando ocurra pero el que tiene que generar la ejecución va a ser el aprendiz cómo funciona esto pues comprendiendo primero el direccionamiento en este caso serían los que resulten líder el estado actual que sería el resultado el modelo de madurez y nps y establecer la siguiente condición objetivo sería toda la información que tuvimos priorizar y establecer hacia dónde queremos ir listo y por posteriormente lo que sería la ejecución de lo que serían los experimentos este patrón de la carta de mejora es súper poderoso realmente al principio cuesta mucho porque nos cuesta saber dónde estamos y para dónde vamos nos cuesta demasiado y el tema de los carros de direccionamiento del modelo de madurez y el nps ayudan bastante a poder generar ese siguiente estado objetivo porque podemos poner números y números tangibles que nos ayuden a direccionar ese estadio entonces cómo funciona esto entonces primero tenemos que comprender la dirección que en este caso sería el desafío y el desafío que lo tenemos en nuestros carros están muy claros qué es lo que quiere mi equipo de equipos llegar listo entender el estado actual como estamos funcionando actualmente tenemos también indicadores escala sería la madurez el nps y por último pues establecer esa siguiente hacia dónde queremos llegar cuál sería el siguiente estadio que queremos llegar a 23 meses y por último pues lo que sería la experimentación es que vamos a realizar para poder generar esa experimentación entonces para esto y para que el ciclo digamos tenga algo más más holístico utilizamos un registro de experimentos y que es un registro de experimentos si lo queremos hacer físico lo podemos utilizar en un lienzo donde vamos a tener todo lo que acabamos de ver va a tener los okr vamos a tener la motivación la auto evaluación vamos a tener la mitad con experimentos los resultados del nps modelos de madurez la lista de obstáculos a lo importante es tener visible toda la información necesaria para este ciclo es como les decía puede ser algo visible o simplemente podemos utilizar un artefacto en una hoja de cálculo de lo que hagamos es tener toda esta información pero si es muy importante que esa información sea transparente para todos y sobre todo que las conversaciones que generamos en los one to one sea en base a esta información esto entonces para eso es súper importante tener ese artefacto que nos consolide toda esa información y donde podemos registrar nuestro ciclo acompañamiento listo lo siguiente es la ejecución de los experimentos que ya es netamente el acompañamiento que se hace semanal al facilitador para que comience la ejecución de sus experimentos entonces para esos one to one digamos se propone que no sean mayor a 30 minutos semanales principalmente por temas de capacidad digamos que es algo que el timing nos ha funcionado bastante bien y hemos generado buenos resultados que hacemos en este en este one to one hacemos un check-in donde tratamos de hacer una conversación informal preguntando cómo ha ido como digamos de después de sus ceremonias actividades después de ese de ese check-in vamos al tema los experimentos y ahí es donde comenzamos a ver que nosotros cuando generamos un plan comenzamos con un experimento y ya sesión a sesión pues vamos creando más experimentos entonces preguntamos cuál fue el resultado del experimento qué pasó te comprometiste a hacer cierta actividad cierta acción y bueno qué pasó que esperabas que aprendiste y sobre todo se ayuda a remover los obstáculos que estamos teniendo posteriormente pues hacemos lo que es la actualización donde documentamos el aprendizaje y si es posible mirar qué haría es diferente también lo documentamos y posteriormente generamos el siguiente experimento y que es preguntar si con ese experimento que hicimos llegamos a la siguiente condición objetivo no ok listo posiblemente tenemos más obstáculos entonces qué obstáculo tenemos está impidiendo llegar a esa siguiente condición objetivo identificó más obstáculo y más experimentos experimento cuando hemos completado todos los experimentos y removido todos los obstáculos deberíamos llegar a ser siguiente condición objetivo si no tenemos que seguir perseverando sin perseverando y seguir generando el experimento algo súper importante en los experimentos es que tenga una fecha límite y como la idea de este modelo es hacer un acompañamiento semanal la idea es que se hagan experimentos semanales eso qué quiere decir de que digamos si nosotros tenemos una acción grande pues hagamos es la y sin listo mi experimento es aplicarme de en el equipo está súper poderoso pero bueno puede durar meses por donde comenzarías que puedes hacer en esta misma semana para comenzar la opción bueno puedo comenzar con un entrenamiento sobre vd listo después que sigue pues tenemos que mirar qué herramientas existen en el mercado listo después que sigue y comenzar así a indagar e indagar e indagar donde un experimento que parece pequeño pues se vuelve más grande y vemos el impacto importante y también estamos identificar qué personas necesitamos entonces este ciclo y está este hábito nos ayuda a generar bastantes experimentos y sobre todo a estar direccionados a nuestro objetivo en los one to one después utilizamos el patrón del coaching cata donde lo que hacemos es hacer las cinco preguntas pues primero entender cuál es el estado objetivo saber cuál es nuestro que queremos llegar con este ciclo casi siempre el estado objetivo no estamos definirlo a los próximos tres meses teniendo la misma cadencia del del ciclo de dónde estamos actualmente y qué obstáculos están pidiendo llegar a ese objetivo después de identificar esos obstáculos comenzamos con los experimentos entonces en esta sesión lo que hacemos es bueno qué pasó con el experimento tenías una fecha tienes una expectativa y tuvo que pasar algo y cuál fue el aprendizaje entonces vemos que tenemos como dos partes del experimento uno que es la parte de planificación y la otra es como la parte de cuál fue el resultado entonces eso digamos que depende mucho de la ambición que tenga el facilitador lo que yo recomiendo es que por lo menos se realice un experimento sea una acción pequeña pero que tenga impacto y que mueva algo la aguja esto hay facilitadores que son más ambiciosos y ponen 34 experimentos pequeños porque acá la idea es generar el hábito de la experimentación a veces pensamos que para hacer llegar a un objetivo tenemos que un experimento súper grande no necesariamente actividades pequeñas pero con bastante regularidad ayudan a mover más la aguja y pues vamos documentando todo lo que es lo que tenemos y eso nos va a ayudar a que nuestro ciclo pues cuando terminemos vamos recolectar esa información y saber que hemos movido en nuestro ciclo de acompañamiento algo súper importante es que esto es un ciclo que debe estar tanto apoyado como esponsoreado por por todo el mundo tanto por los líderes como por los ejecutivos y para eso pues tenemos que ir mostrando avances y nosotros nos quedamos solamente de experimentos 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 pero no vemos ni promocionamos lo que estamos haciendo pues se nos va a dificultar un poco y pues se va a tratar de dejar un poco el modelo entonces es súper importante tener las revisiones de avance y que juntarnos por lo menos una vez al mes con los líderes y mostrarles que hemos estado trabajando con cada uno de sus scrum master o facilitadores esto donde lo que hacemos es presentar un coaching report donde hemos visto los principales aprendizajes donde mostramos de pronto los peines que identificamos en esa conversación de check-in cuáles son los objetivos que se están trazando cuál ha sido el avance cuáles son los principales resultados y sobre todo tratar de mirar si los resultados claves que definimos pues siguen vigentes si hay un cambio en prioridad no sabes que de pronto esa prioridad uno ya no están uno y ya tendrá a ser cuatro ok entonces ajustemos un poco el plan de trabajo pero es súper importante tener enganchado a los líderes con esta información algo súper rico de estas de esas conversaciones es que a veces hay una opinión personal que tiene el líder y a veces es muy muy interesante escucharlo porque ayuda a tener una percepción diferente de pronto el acompañamiento entonces siempre es tener de que sea de direccionar o tanto escuchar al facilitador a la persona que está en el ciclo como también escuchar a los líderes que de alguna forma son los que direccionan a este grupo de personas y digamos que por último está el tema de la presentación de resultados y como se indicaba el tema de promocionar lo que es el intercambio de las experiencias tratar de celebrar los resultados y sobre todo que podemos ver nuestros éxitos porque todo esto que estamos haciendo todas las acciones al final y al cabo siempre van a tener impactos en la organización tenemos que buscar la forma de presentar ese impacto en la organización sobre todo que sea visible para todo el mundo y que podamos tener ese ese esa visibilidad no entonces acá podemos crear un reporte a diferentes niveles puede ser un reporte para el facilitador podemos buscar un reporte para el líder e incluso podemos generar un reporte para los ejecutivos la idea es tratar de celebrar los logros y presentar resultados tranquiles esto de que no solamente nos quedemos en experimentar experimentar esto en experimentar y ya sino tratar de mirar bueno que hemos movido algo tuvimos que haber movido entonces podemos mirar hitos como logros importantes temas de aprendizajes que es lo que más ha ayudado a a los equipos a mover en el caso de que tengamos una vista organizacional de la madurez entonces bueno en que hemos estado tenemos en equipos en estado uno la idea era pasarlos a estado dos lo logramos no lo logramos cuantos equipos subieron cuantos bajaron todo es súper importante algo que también estamos adoptando y es súper poderoso es que también el coach tenga su propio nps y decir bueno cuál es el grado de satisfacción que está teniendo el facilitador el líder que se está acompañando con su acompañamiento entonces también tratar de mirar cuál es el nps y qué feedback hay tratar de mirar cuál es el alcance y el escopio que estamos teniendo de los facilitadores la cantidad que estamos atendiendo con la cantidad de personas que tenemos mirar cuántos experimentos hemos realizado y cuál ha sido la participación también puede tratar de generar una visualización de los resultados que obviamente ayude a visibilizar todo el trabajo que estamos haciendo de que las personas entiendan qué es lo que estamos haciendo y sobre todo poder celebrar esos logros y ver cómo nuestro acompañamiento y cómo la ejecución de los experimentos del facilitador está moviendo la aguja en la organización y ya como para ir terminando bueno qué comentarios hemos tenido o sea digamos que hemos visto que quizás tenía una percepción de algo muy ordenado y estructurado el tema de combinar lo que estoy otakata con el modelo de coaching integrativo como que trabajaron muy bien con la dinámica y como que es un hábito que ha generado bastante interés por parte de los facilitadores el tema de que es valioso porque pueden ordenar sus experimentos a veces salían de una retrospectiva llena de papelitos por todo lado pero no tenían cómo tangibilizarlo en un plan y cómo hacer para que para que ese plan pues se llevara a la práctica realmente el poder ir a las actividades de la ejecución con los objetivos de transformación de agilidad en la organización también ayuda bastante y sobre todo y es lo más importante es generar ese hábito de experimentación con fechas establecidas porque la idea es que se adquiera un compromiso y aprendizajes o sea nosotros semanalmente estamos ejecutando acciones validando hipótesis y sobre todo generando aprendizajes esto va a ayudar a que obviamente el facilitador comienza a adquirir nuevas competencias y algo súper importante por el lado del mentor es retarlo siempre tratar de retarlo tratar de que los experimentos que realicen sean más más agresivos cada vez más de que no solamente sea una actividad sin sentido sino que sea actividades que vayan duro y puro a los problemas reales y sobre todo pues dar ese acompañamiento de que a veces que no tiene experiencia en vidas pasadas que le puede ayudar ya sea con documentación con artefactos con consejos y todo eso ayuda a que el facilitador se sienta acompañado y pueda ejecutar mejor sus experimentos todo esto pues digamos lo hemos trabajado con los compañeros de viaje en este caso los dos coches del centro de excelencia de ibk con los que hemos digamos construido este este modelo y lo hemos aplicado durante este año y obviamente pues agradecerle al al cohe ágil de veris en perú personas y profesionales con los que he podido compartir bastante aprendizaje y sobre todo crecer bastante como profesional y por último las referencias digamos que hay bastante literatura por detrás de todo lo que hemos comentado el primero el modelo de coaching integrativo un libro pequeñito la verdad es súper fácil de entender las personas que no quisieran profundizar mucho en una corriente de coaching y de pronto perderse un poco en el camino por saber cuál escoger personalmente creo que el modelo de coaching integrativo se aplica bastante las organizaciones es fácil de entender fácil de aplicar y realmente es muy poderoso otros tres libros más enfocado al método de la filosofía lean el toyota way que es súper recomendadísimo el toyota way aplicado a la excelencia de servicios y por último cultura toyota cata con esto podemos entender que la importancia de este liderazgo porque esto es una nueva forma de liderar y cómo nosotros podemos comenzar a hacer cambios a nivel organizacional por medio de liderazgo por medio de liderazgo entonces es súper importante miren lo que importa para entender el tema de los okr de dónde vienen cómo se utilizan es súper interesante para conocerlo el libro de lisa que es de allá el coaching team es súper importantísimo también porque necesitamos saber hacia dónde queremos llevar a nuestros facilitadores y es una guía de referencia bien importante para conocer los tipos de diferentes tipos de competencias y cuáles son las que mejor se adaptan a la al perfil profesional del facilitador y poder ayudarlo y por último las 21 leyes de irrefutables de liderazgo de john maxwell super libro super interesante donde podemos mirar algunas recomendaciones y leyes sobre el liderazgo que son súper importantes ya por debajo son libros complementarios que han ayudado a que el modelo pues tenga ciertas cosillas que ayuden a que sea más efectivo listo entonces antes de llegar a la parte de preguntas me gustaría que ingresáramos al mente y medieran su percepción sobre qué te llevas de esta charla listo me gustaría que diéramos dos minutos para ver qué nos llevamos de esta charla las personas que estamos participando listo super entonces excelente que se lleven insights poderosos que traten de decidir no adaptar todo el modelo sin tomar cositas porque realmente ayudan a cada una de las cosas que tenemos por ahí ayuda bastante a la evolución del liderazgo entre las personas y sobre todo si nosotros queremos ser esos líderes que aparte de acompañar creamos otros líderes no solamente nos basamos en los coaches es más seren en hacer nuestro acompañamiento y llevar la agilidad también tenemos que formar personas que lleven la habilidad y para eso creo yo que este modelo que estamos observando en esta presentación puede ayudar bastante a movilizar a las personas a que aprendan bastante ese modelo y sobre todo que lo puedan replicar con las personas que acompañan listo entonces por último ya para finalizar tienen ahí el qr la presentación ahí pueden descargar lo que acaba no pueden ver perdón lo que acabamos de observar en estas láminas también los invito a que me sigan en mis redes sociales y vamos a la sesión de preguntas vale entonces me gustaría saber de pronto qué preguntas hay por ahí para comenzar a responderlas entonces bueno entonces la primera es cuál sería el mejor momento para medir el nps nosotros los estados de medición lo hicimos desde el primer momento que comenzamos el ciclo o sea nosotros dijimos bueno vamos a sacar el asís el asís que es correr mueble madurez para todos los equipos ágiles y en ese mueble madurez puede establecer peso entonces lo hicimos de frente iniciando el el modelo como antes la parte previa no y es el inicio la parte 1 del conocer el asís por qué parte del modelo podríamos empezar listo o sea digamos que como tal no sería una receta de decir bueno comencemos con la madurez comencemos con el implucata tenemos que el coaching kata creo yo que el tema es saber qué problema estamos teniendo si nuestro problema es direccionamiento lo que nosotros no sabemos por dónde vamos hicimos o carr y ya vamos avanzando nuestro problema es que no tenemos el hábito de experimentar bueno vamos a usar un instrument kata o nuestro problema es que no sabemos cuál es la madurez de nuestros equipos comienza con el vuelo de madurez entonces digamos que el tema no es decir bueno que es más importante los okr es el madre madurez no realmente saber cuál es tu problema que quiere resolver y si la herramienta práctica metodología te lo va a ayudar listo que otra pregunta y por ahí antes de iniciar el nfc considera necesario antes me la motivación de las personas del equipo digamos que acá como tal el vemos en este modelo el equipo como tal son las personas donde vamos a experimentar realmente la motivación no es hacia el equipo sino hacia el facilitador que recuerda que nosotros al que vamos a ayudar a movilizar es al facilitado entonces obviamente si queremos de hecho una parte de conexión hacemos lo de la motivación pero la motivación va con el facilitador que es la persona que va a ser en el centro de este modelo y así en los experimentos sale la motivación con los equipos pues es viable también el autor del libro mide lo que importa es john deere listo entonces creo que no hay más preguntas con eso estamos entonces muchas gracias a todos por participar y la verdad que es muy rico poder compartir un poco de mi experiencia con ustedes y espero que hayan sido de provecho este estos minutos y que se lleven herramientas para aplicar en su día a día esto muchas gracias a todos y que estén muy bien y y y y y y